Música Durante el primer mes de gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza del ministro Andrés Valencia Pinzón presenta importantes avances para el agrocolombiano. Se destaca el paquete de medidas por 141 mil 900 millones de pesos para aliviar la coyuntura de varios sectores afectados por las caídas de precios en beneficio de los productores de café, leche, arroz, panela y maíz. Los apoyos establecidos por el ministerio comprenden 100 millones de pesos para los cafeteros en la coyuntura de precios internacionales bajos. 8 mil 400 millones de pesos para incentivar el almacenamiento de leche en polvo. 30 mil millones de pesos para el incentivo al almacenamiento de arroz en el segundo semestre de 2018. Mil millones de pesos para apoyar la exportación de 2 mil toneladas de panela o productos con valor agregado que tengan como mínimo 60% de panela. 2 mil 500 millones de pesos para cubrir hasta 35 mil toneladas de maíz blanco y amarillo ante caídas de los precios y de la tasa de cambio. Durante los primeros 30 días de gobierno, la cartera agropecuaria también presenta avances importantes como 30 mil millones de pesos para el otorgamiento del incentivo a la prima del seguro agropecuario, principal herramienta de protección a la inversión de los productores del campo ante los riesgos climáticos. Acciones conjuntas con la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y el ICA, frente a la lucha contra el contrabando y el trabajo para mantener el estatus de Colombia como país libre de aftosa con vacunación. Más de 35 mil operaciones de crédito por 1,15 billones de pesos. 32 mil 152 millones de pesos para la financiación de 22 proyectos integrales para el beneficio de 1,124 familias de pequeños y medianos productores de 12 departamentos del país. El acuerdo con Perú para el levantamiento de la sanción impuesta a las exportaciones de azúcar, confitería y café colombianas. El convenio con la Federación Nacional de Cafeteros que fomentará el acceso a la tierra de 20 mil jóvenes caficultores en los próximos dos años. La iniciativa incluye oportunidades de acceso al crédito, asistencia técnica, entre otras condiciones para el desarrollo de proyectos productivos. Es así como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural avanza en la generación de acciones en favor del sector agropecuario colombiano, así como también trabaja en políticas que impulsen el sector enmarcadas en los pilares del presidente Iván Duque contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, legalidad, emprendimiento y equidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, como siempre, en punto de las 5 de la mañana, los estamos acompañando. Esto es Agricultura al Día, el programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país. Muy buenos días, Carolina. Hola, José. Buenos días. Un saludo muy especial a nuestros televidentes, a todos los que nos sintonizan desde las regiones y bienvenidos a esta agenda informativa de hoy viernes 21 de septiembre en el marco de la legalidad, emprendimiento y equidad, valores que promueve el presidente Iván Duque a través de la institucionalidad nacional. Iniciando esta mañana de viernes en nuestro espacio dedicado a las crónicas que construye el país, conversamos con Daniel Ardila, un joven de 24 años que encontró en el cultivo de fresas su pasión y vocación. Actualmente, Daniel trabaja en Facatativa, en un cultivo de su propiedad y con ahorros emprendió la aventura de medírsele a los productores de la región y nos contó la manera como obtuvo ese resultado. Sí, Carolina, pues para ser exitoso en un mercado tan competitivo, buscó la manera de darle un valor agregado a sus productos y lo hizo apostándole a la innovación en los empaques que lleva a sus clientes entre los que se encuentran restaurantes, hoteles y empresas florales. Gracias a esta estrategia, su negocio va creciendo de viento en popa y puede ofrecer una excelente calidad que entrega en estos novedosos empaques. Mi nombre es Daniel Felipe Ardila Ardila, tengo 24 años, estamos ubicados en el municipio de Facatativa, Cundinamarca. Mi empresa se llama Frusanfel, nosotros nos dedicamos a la producción y comercialización de fresas frescas. Nosotros hacemos todo el proceso completo de la producción, empaque y embalaje de la fresa para enviar a distintas partes del país a nuestros diferentes clientes. Nuestros clientes son restaurantes, hoteles, supermercados a nivel nacional. Principalmente nuestros clientes están ubicados en la parte de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín y también en la ciudad de Bogotá. La fresa es una fruta que es demasiado perecedera, pues nosotros vimos esa necesidad de agregarle otra forma de empaque a la fresa. Por esto, desde que se inicia la acogida, la fresa se trata con el mayor cuidado para que esa fruta llegue a nuestros clientes en las mejores condiciones posibles y apuntándole a la mejor calidad de todos. Yo creo que en el campo lo hay todo. Es falso que en el campo no hay oportunidades. El campo tiene las más grandes oportunidades posibles que podamos imaginarnos. Y yo creo que yo como joven que soy, creo que las personas que se trasladan a las ciudades a buscar unas mejores oportunidades de vida, yo creo que a veces hay que buscarlas aquí porque en realidad las hay. Hoy en día los jóvenes en el campo es importante porque en la ciudad no van a encontrar lo mismo que hay en el campo. Hoy en el campo hay grandes posibilidades de crecer, como es la agricultura. Gran parte de la gente piensa como que la ciudad es lo mejor de este mundo. El campo también es grande. La estabilidad se la da a uno buscando lo que en realidad le apasiona a uno. Entonces yo vi, mi apasionamiento lo vi en el campo y desde pequeño siempre quise trabajar en el campo y para el campo. Los dos siempre para arriba, cada vez creciendo, estando juntos en el campo, aprendiendo uno del otro. Entonces ha sido muy excelente la compañía juntos. Las aspiraciones de mi empresa es no solo mi estabilidad económica familiar, sino es la estabilidad de las personas que nos rodean, de los productores, de mis trabajadores, de todo ese grupo que hace que esta empresa día a día vaya creciendo. Me da alegría, satisfacción, saber que estamos haciendo bien las cosas y que otras familias se lo están disfrutando. En nuestra sección dedicada a destacar las tendencias y actividades en materia de agroindustria, hablaremos de la diversificación de la producción en la que incursionaron las compañías Riopaila Agrícola y Castilla Agrícola con miras a buscar alternativas productivas en los cultivos ortofrutícolas. Así nace entonces Bengala Agrícola, una empresa que desde hace más de seis años se dedica a la transformación de productos con valor agregado, orientados hacia los mercados nacionales e internacionales. Su fuerte es la producción, investigación, comercialización y exportación de frutas exóticas, dulces, cítricas y tropicales con altos estándares de calidad. Actualmente cuentan con 600 hectáreas cultivadas de piña, generan cerca de 500 empleos directos y exportan el 50% de la producción de este fruto. Hace algunos años el departamento del Valle del Cauca empezó a oler a piña. Así ocurre desde que Bengala Agrícola, una empresa del grupo Riopaila Castilla, llegó con el propósito de diversificar la producción agrícola de la compañía. Bengala Agrícola tiene en este momento establecidas 650 hectáreas de piña MD2. En este momento el 70-75% de nuestra producción va hacia el mercado internacional, exportado como fruta fresca hacia Europa, Chile, Rusia y Corea. El otro 25% de nuestra producción se comercializa internamente en mercados de almacenes de cadena y plazas mayoristas. Para el año 2019, Bengala Agrícola espera lograr una exportación cercana a los 35 millones de kilos de piña anuales. La piña llega a la planta, se pesa en la báscula camionera, la evaluación de calidad, se le miran los defectos externos y el tema del bris o la dulzura de la fruta y también la acidez. Luego de ese paso se va hacia el tanque de inmersión que contiene hipoclorito para la desinfección de la fruta y pasa luego a la selección. De la selección se selecciona la fruta si es mercado nacional o es exportación. La fruta de exportación pasa dentro de la planta a una máquina llamada Sizer la cual pesa la fruta por peso y luego se empaca en cajas, se lleva a cadena de frío y de ahí se pasan a los contenedores. En un día, en un proceso, nosotros estamos, digamos, más o menos procesando 120 toneladas al día. Estamos procesando una tonelada cada cinco minutos aproximadamente desde el tanque hasta el estivado de la fruta. El campo colombiano también madruga para escuchar Agricultura al Día radio por Colombia Estéreo de la red de emisoras del Ejército Nacional a las 4 y 30 de la mañana también de lunes a viernes. Con esta información, José, hacemos una pausa y ya volvemos con más historias de nuestro campo colombiano aquí en Agricultura al Día. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguir con nosotros. En nuestra sección en la que aprendemos los secretos del campo, hoy estaremos hablando sobre cómo realizar un correcto y adecuado congelamiento de fruta con la guía de expertos. Y para aprender cómo congelar pulpa de fruta de manera tecnificada y luego empacarla al vacío, viajamos hasta Tibasosa en el departamento de Boyacá para visitar una planta entregada por el MINA Agricultura y la cual se encuentra bajo la administración de Asofrucol, gremio rector hortifrutícola del país. En el municipio de Tibasosa, ubicado en el departamento de Boyacá, visitamos una planta procesadora de frutas. Desde allí están manejando un proceso conocido como congelación IQF, que combinado con el empacado al vacío, nos permitirá poder almacenar fruta por largos periodos de tiempo. Pero, ¿cómo y por qué se realizan estos procesos? Para salir de dudas, acudimos a Ramiro Pulido, ingeniero agrónomo de Asofrucol, especialista en estos temas. El sistema IQF nos permite conelar la mora o la fresa de una manera más rápida, de tal forma que no destruye las células de la fruta. Eso significa que conserva todas sus propiedades, queda separada por unidades, no quedan pegadas como sucede en la congelación normal. Necesitamos tener una votación que consiste en botas, en un pantalón, en una camiseta, en un peto, en un tapabocas y en una cachucha. Vamos a lavar y a desinfectarla. Le quitamos el pitoncito y hacemos un proceso de lavado y desinfección. La dejamos secar unos dos o tres minutos. La colocamos en unas bandejas y la llevamos a la máquina que nos hace el proceso de IQF. Generalmente la fresa la podemos congelar durante 30 minutos a una temperatura de menos 18 grados. El sistema del empaque al vacío es sacarle el oxígeno que puede existir en la bolsa. Eso no se evita que la fruta sufra el proceso de oxidación. Entonces es un doble proceso que le estamos dando acá de congelarla y al empacarla al vacío entonces le estamos haciendo un doble proceso que nos va a asegurar mayor cantidad de tiempo en conservar la fruta en sus condiciones óptimas. Le pregunto algo José después de tomarse un delicioso café por la mañana en su casita ¿qué hacen con la borra? Ese residuo que queda pues en el filtro o en la manga de tela que utilizan al colar la bebida. Lo voto inmediatamente. Bueno pues a propósito le voy a contar una historia porque se trata de Walter Villarreal un productor y artesano de Armenia que se dedica a la investigación y creación de nuevos materiales gracias a la transformación de materia prima. En este caso pues ese residuo de café o cuncho que llaman por lo cual está en la capacidad de crear elementos de diseño con fines decorativos. Pues muy interesante conozcamos entonces en nuestra sección Así lo hacemos ¿cuál es el proceso de elaboración de estas innovadoras artesanías que se pueden emplear en bisutería y joyería al tiempo que generan nuevas tendencias y desarrollo sostenible mediante el cuidado del medioambiente? Con el Ministerio de Agricultura hemos mejorado mucho lo de las praderas nos han hecho renovación nos han dado semillas de pastos y las praderas se han mejorado nuestras vacas ya comen mucho mejor y nos pueden dar más litros Salga Salga salidora ¡Luci! La higienización de desinfección de las cantinas y equipo y todo Limpiar bien los ubres hacer bien los despuntes y filtrar bien la leche y tener cuidado que no vaya la leche con mastitis Gracias a los apoyos también del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural donde pues con diferentes proyectos de emprendimiento para este caso PTP que es un proyecto de alianzas productivas con miras hacia la exportación de nuestros derivados lácteos y leche hemos logrado adquirir unos apoyos necesarios para mejorar el agro colombiano que nos permiten producir una leche con buena grasa buena proteína y asimismo darle a nuestros asociados una asistencia técnica con el apoyo de los diferentes profesionales del Estado del Ministerio de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Pues la cooperativa ahorita está compuesta por 104 socios los cuales nos traen el producto diariamente en las tardes y en las mañanas estamos acopiando diarios un promedio entre 7500 litros y 8000 litros Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Agricultura en los diferentes proyectos y programas a través de Compes Lácteo del proyecto de compensaciones del proyecto de alianzas productivas del corredor tecnológico que nos han permitido mantenernos y llevar la vanguardia en la producción de leche en Cundinamarca Frutas como la mora papas de distintas variedades pescado o pollo sea cual sea su producto preferido nuestro campo es una gran despensa y en ella trabajan a diario muy dedicadamente los cultivadores y agroempresarios que invierten en las zonas rurales para que a ellas llegue bienestar y progreso Por eso nuestra invitación es para que compren y consuman productos colombianos de nuestro campo colombiano porque además de ser de excelente calidad son muy nutritivos y como lo decía nuestra compañera Carolina estamos ayudando la economía de los campesinos pausa y volvemos ya llegan las principales noticias y novedades de nuestro campo colombiano en un agroflash El ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Valencia Pinzón destinó a través de la resolución 00355 un presupuesto de mil millones de pesos para apoyar la comercialización de panela excedentaria Esta resolución apalancará la exportación de hasta 2000 toneladas de panela o productos con valor agregado que tengan como mínimo 60% de este producto durante el segundo semestre de este año El valor a pagar será máximo de hasta 500 pesos por kilogramo de panela exportada El ministro Andrés Valencia Pinzón analizó junto con la asociación Analdex y algunos representantes agropecuarios lo ocurrido hasta la fecha con el sector pesquero y acuícola con el fin de replantear la situación en materia de gestión e inversión con apoyo de la política agropecuaria Durante el encuentro se abordaron temas de sectores como aguacate uchuva cacao y café La idea es desarrollar una hoja de ruta que permita el crecimiento del agro en cuanto a competitividad y exportaciones Y para el cierre de esta emisión ha llegado el momento de conversar con nuestro invitado de la semana Aunque bueno para ser más exactos debemos decir que no es un invitado sino una invitada porque es una dama de nuestras zonas rurales colombianas Su verdadero nombre es Liliana Jiménez Molina y nació en el municipio de Nilo, Cundinamarca A ella hoy todos la conocen como María del Campo debido a esa labor tan valiosa y especial que realiza pues representa la cacao cultura colombiana en el mundo y también a cerca de 38 mil familias cultivadoras de este producto en el país así que le damos la bienvenida María del Campo es un verdadero gusto tenerte aquí en nuestro programa bienvenida Muchísimas gracias y pues estoy muy a gusto de poder estar hoy en las pantallas de los campesinos colombianos Bueno recordemos a nuestros televidentes que María del Campo es un personaje que representa a esas 38 mil familias cacauteras del país pero que esta imagen esta mujer fue seleccionada dentro de 300 no 640 mujeres que participaron cuéntame que valores tenía que tener María del Campo y que es lo que representa Bueno María del Campo es la imagen es la marca de la cacao cultura colombiana y la elección se hizo a través de un concurso que lideró la Federación Nacional de Cacauteros en el año 2016 allí nos presentamos 640 mujeres productoras de cacao de todo el país que teníamos básicamente que tener unas características relacionadas con el conocimiento digamos del cultivo lo cual era muy fácil porque pues todas éramos productoras había que tener el conocimiento de nuestra Federación del mercado del sector saber cómo digamos iba desempeñándose todo el tema de nuestro cultivo en el mercado nacional e internacional fuera de eso pues había un perfil que estaba definido psicológico para la mujer que fuese a representar la marca y ese perfil recuerdo que hablaba de temas como liderazgo servicio comunicación facilidad para relacionar y bueno ahí fue el momento en el que los jurados eligieron a Liliana Jiménez Molina para representar a María del Campo bueno hay que contarle a nuestros televidentes que María del Campo nos ha representado por todo el mundo ha sido la cara bonita de nuestro cacao que además ha mejorado impresionantemente su calidad hay infinidad de variedades y no solo eso que también aumentaron las exportaciones y las importaciones tienen también unas cifras interesantes que ha pasado con el cacao hoy en día en nuestro país bueno lo que pasa es que el cacao ha sido un cultivo que se ha reactivado muchísimo en los últimos 10 años eso ha generado precisamente que en el país se haya hecho programas desde el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de lo que nosotros como cacao cultores llamamos resiembra y renovación de esos digamos cacao tales que ya estaban desgastados no solamente por la productividad que en algún momento tuvieron sino también por el abandono porque en muchas de las zonas de conflicto de nuestro país el cacao quedó abandonado precisamente por las circunstancias en las que hemos tenido que atravesar ¿qué sucede? con todos los programas y también con el apoyo de la cooperación internacional se reactiva la producción y de esa manera empezamos a tener una curva ascendente en lo que tiene que ver con términos de productividad el año pasado se lograron llegar a más de 60 mil toneladas de cacao en producción una cifra que recorde este año se sigue incrementando tú representas a la mujer rural de hecho María del Campo es decir Liliana es una mujer rural que ha sacado adelante a su familia es más trabajan en equipo su esposo y su familia en su finca cacautera cuéntanos cómo ha sido ese emprendimiento qué los llevó a sacar adelante ese producto y qué es lo que están haciendo ahora en familia y cómo ha sido el apoyo del gobierno para ustedes bueno nosotros somos una de las tantas familias con mi esposo y mi hijo de Nilo Cundinamarca que optamos por desarrollar la cacao cultura en el municipio somos productores agrícolas con un enfoque muy específico y es agricultura orgánica certificada tanto así que nosotros tenemos dentro de nuestro grano certificado el sello de alimento ecológico agroecológico del ministerio de agricultura también tenemos los sellos para Estados Unidos y para Europa todo este apoyo que incluso hemos recibido a través del programa de apoyo a las enlaces productivas más otros proyectos han ido sumando a nuestra familia y a las familias de probazo agro la posibilidad de incrementar primero la productividad porque es importante tener volumen segundo el mejoramiento de la calidad para poder tener el perfil que necesitamos en la almendra y poder transformarlo y eso nos ha llevado al tercer punto que es en el que estamos actualmente que es precisamente transformando generando valor al grano que producimos en nuestra asociación que adicionalmente nos permitió montar una planta certificarla sacar el registro en BIMA pero adicionalmente certificarla como orgánica para lograr ahora tener las barras de Biocoa que es el producto que estamos promocionando María del Campo muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un gusto poder conocerte y hoy llevar tu imagen que representa a todas las familias cacauteras de nuestro país gracias por acompañarnos muchísimas gracias y bueno esperamos no solamente a todos los cacauocultores sino a todos los colombianos en Choco Show del 23 al 25 de noviembre en Corferias yo ahora me termino de comer ese chocolatico pero bueno a ustedes gracias por acompañarnos y para ver este u otros capítulos de este programa lo pueden hacer a través de nuestro canal oficial en YouTube Agricultura al Día en donde encontrará las mejores imágenes de nuestro campo igualmente invitamos a los que nos siguen en las redes sociales a que estén muy pendientes de toda la información arroba Minagricultura en Twitter o Instagram además también puede seguir de cerca el trabajo del Ministerio de Agricultura a través de la página web www.minagricultura.gov.co muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana aquí en el canal 1 ¡Gracias!